Saludos a todos, mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante embajador de la Universidad Carlos Alviso y hoy vamos en este tutorial, hoy vamos a estar hablando de uno de los muchos servicios que ofrece HEDS para la comunidad de estudiantes de Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica sobre las prácticas de los exámenes graduados. Entonces, para poder accesar esos servicios tenemos que ir a la página de HEDS que es HEDS.org y allí una de las opciones para poder accesar es a través de la plaza virtual o el virtual plaza y entonces uno de los enlaces que aparece dice plazita de estudiantes, presionamos ese enlace. Después, luego que presionan ese enlace, aquí aparece un nombre que dice Peterson Test Prep, que antes era llamado Testing and Education Reference Center. Allí presionan este enlace. Luego de presionar ese enlace, busca aquí en el listado de universidades miembros de HEDS su institución. En mi caso, que es la Universidad Carlos Alviso, yo presiono en mi institución. Luego, presionan donde dice Gale Presents Peterson Test Prep, que esa es la plataforma que vamos a estar accesando ahí. Para poder accesar a esta plataforma se necesita un código de institución miembro. Si usted no tiene ese código, usted puede comunicarse con el decanato de estudiantes de su institución o puede escribirnos a través de info.org o llamarnos al 787-616-3201. Ya cuando nos encontramos en la plataforma de Peterson Test Prep, vamos a donde dice improve your score. Aquí vamos a la opción que dice grad school o escuela graduada. Aquí vamos a encontrar los exámenes y también los libros de práctica. Entonces aquí aparecen las opciones para los exámenes. Vamos a seleccionar uno para que vean cómo son los exámenes. Seleccionamos ese. Y aquí aparece el examen de práctica y el libro para estudiar y prepararse para ese examen de práctica. Entonces seleccionamos el examen de práctica. Para poder hacerlo del examen de práctica se supone que el estudiante haga una cuenta, una cuenta con un código para que entonces así los resultados de las pruebas se guarden en la plataforma. Entonces por lo que ven pues ya yo había comenzado uno y presionamos aquí. Y aquí aparecen las diferentes partes del examen. Y por lo que ven yo aquí comencé estas primeras tres partes. Vamos a presionar esta, la sección 5. Y aquí aparece el tiempo, el tiempo presente, el usuario, el tiempo que es permitido, que es ilimitado, y cuántas veces es permitido repetir el examen, que es ilimitado, de manera ilimitada. Aquí aparecen las instrucciones que usted debe tomar en cuenta antes de empezar el quiz. Entonces presiona este botón que dice comenzar prueba. Y ahí aparecen ya las preguntas. Vamos a presionar unas cuentas para poder hacer una demostración. Entonces, luego que terminemos de contestar las preguntas para nuestro examen, presionamos aquí que dice entregar pruebas. Y aquí va a mencionarte qué preguntas contestaste y qué preguntas no contestaste. Aquí aparecen que yo no contesté 12 preguntas. Entonces vamos a entregarlo. Luego de entregarlo me va a decir cuál saqué bien, cuál saqué mal en la prueba. Y cuando presionas a View Feedback, aquí te va a decir por qué esa es la contestación correcta, por qué la sacaste mal, por qué esa la sacaste de manera incorrecta. Entonces de todas va a hacer lo mismo. En este caso, pues al parecer él saqué una buena. Aquí como quiera en View Feedback me va a decir por qué fue que saqué esa buena. Entonces, si presionamos, luego de ver las contestaciones del examen, si nosotros presionamos terminar, nos va a mostrar unas estadísticas de cuál es el average de aquellos que han cogido el examen y cuál fue mi resultado en comparación a ese average, a ese estimado. Y aquí aparece una tabla midiendo ese estimado con tu, con, con mi, con mi score. Entonces, para volver, presionamos donde dice aquí Back to Content. Y aquí en la página de entrada y sale Content, Grade, System Check y Class Progress en Content, podemos ver aquí que nos dice cuál parte del examen por la que contesté, cuál no. En Grades, ahí te dice cuál fue tu puntuación en aquellas pruebas que sí tomaste y aún en aquellas que no has tomado, te voy a decir, no has tomado esta prueba, no has tomado esta parte del quiz, no has tomado esta parte del examen. En Class Progress, te va a decir tu progreso, te va a decir cuánto has mejorado, cómo va tu proceso, te da todas estas estadísticas para que tú puedas prepararte de la mejor manera para tu examen de escuela graduada. Para poder regresar a la plataforma, a la plataforma original, tenemos que volver a través de, presionando el tab anterior. Y aquí aparece otra vez el Peterson Test Prep. Les agradezco por haber escuchado este tutorial. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y cualquier duda pueden escribirnos a través de inforobahets.com. es punto reje, ¿verdad? Sí, creo que sí. Gracias.